Vecinos de la colonia El Nogalar y Conquistadores al Oriente Saltillo pidieron por enésima ocasión la pavimentación de la calle Ramona Pérez que une a ambas colonias y que actualmente es el único paso para transar hacia Juan Navarro y viceversa. Señalan que precisamente ante la falta del pavimento, esta extensa área de terreno se encuentra convertida en un auténtico basurero público, sitio al que llegan camiones a tirar basura, escombro, por lo que lo único que hacen es que prolifere la fauna nociva que posteriormente se introduce a los domicilios. Son ya varias las administraciones municipales a las que se les ha enviado peticiones para la pavimentación de la calle, pero hasta el momento no se ha logrado nada, ni siquiera el cordón cuneta que ayuda a evitar las fuertes avenidas del agua de lluvia por este baldío que va de la prolongación Pérez Reviño o Carlos Avedrop hasta el Boulevard Fundadores. También señalan que la falta de alumbrado público porque por las noches es difícil el tránsito por este lugar, tanto de personas como de vehículos y los asaltos están a la orden del día. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.